amiguitos vamos a empezar el vídeo de vea muy grande este vídeo vamos a ver vamos a ver el logro este logro miren el logro de cazador de huevos vamos a encontrar 10 huevos de pasco a ver si lo logramos amigos si lo logramos vamos 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 el primero el primero el sabor vamos a ir a coger así vamos está llegando está llegando aquí el cibre está con el primer huevito el primer huevito el primer huevito del huevo ay me quitaron el poder corre 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 ay me choqué con ese tiburón amigos de amigos cuidado tengo que tener el escudo hay no aceite aquí fue a la próxima vamos a hacer la próxima a la próxima a ver si lo hago no me interrumpas el juego viene un murciélago viene un murciélago viene un murciélago me salvó la vida me salvó la vida me salvó la vida corre 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 rápido con toda la velocidad ya casi ya casi ya casi huevito de pasco huevito de pasco huevito de pasco huevito de pasco rápido huevito de pasco no huevito te perdí esta es la próxima aquí les digo aquí la verdad aquí la verdad aquí ya van al huevito de pasco escribe a mi canal para poder más ver más vídeos y poder ganar más cosas vamos y vamos a ver a ver a ver vamos rápido 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 pum 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 corre 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 cabumba corre cabumba corre cabumba que ya lo hago que la lloga corre velocidad 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 a ver a ver velocidad 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 ya ya esta es la última aquí amiguitos van a ver todo lo que tengo todo lo que tengo todo o sea todos van a fallar todos no son perfectos para hacer esta cosa todos solo los pros no son pro casi los pros son cosas son los que juegan mucho pero solo estamos intentando amigos estamos intentando estamos intentando estamos intentando el truco estamos intentando corre 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 use tu poder use tu poder use tu poder haz lo tuyo es mi este último video pero pero es que estoy empezando a hacer mi video y yo le estoy ganando y el huevito de pascua lo ganamos lo ganamos ahorita lo ganamos lo ganamos lo ganamos solo le falta un intento mas un intento mas el ultimo intento y les prometo si descubren mi canal van a ver mas videos divertidos mas suscriptores tengo mas videos hago los suscriptores ustedes con esos suscriptores hago cada video si no se suscriben me dan like no voy a hacer ningún video por eso tienen que ustedes suscribirse y darles like y el huevito lo ganamos amiguitos el huevito vamos a ver vamos a ver el próximo huevo vamos al próximo huevo al próximo huevo al próximo huevo acá es el huevo mas fácil del mundo por pobre pobre que podemos ganarlo rápido solo en unos segundos y ya vamos rápido vamos rápido vamos huevito vamos huevito ganamos 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 el huevito a esto no lo esto lo voy a cuidar pero no se donde esta el huevito voy a intentarlo amiguitos esto no lo se donde esta en fiesta de viajes que chorea ya lo rellené ahora vamos a tiki temple a ver si podemos hacer en tiki temple en tiki temple a ver si podemos hacer a ver a ver en tiki temple es que ya voy mas de 10 huevos acá ya voy solo necesitaba 3 veces jugar que iba 7 veces y ahora con esta vez este huevo mas dificil del mundo que van van a ver van a enamorar este video se va a demorar un rato amigos acá no lo intento acá no lo intento hay ahí le disparé una acá bumba conden las cabezas vamos 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 quemen quemen vamos 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 amigos vamos 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 a correr vamos a correr Y todo va acelerando a toda velocidad Cuidado, acelera, sí, acelera Con el conductor favorito Explotaron algunos, pero yo sigo vivo Torbellino Hay algún torbellino Este torbellino me sorprendió Vamos, 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 vamos Corre, corre, carrito Corre, a ver el huevito Este huevito y ganamos el logro El logro En este día les quiero contar una vida Que ustedes aprendan cuatones para jugar Lo malo que acá no se celebra una vida en vez de aburrirlos Pero es divertido este juego Me encantaría si le ponían una vida Este juego es el más divertido del mundo Desearía que una vez este juego le ganara Free Fire Pero nunca lo he hecho este juego Este juego sería mejor Si le agregaran muchas cosas Le agregaran como a juntar amigos Más logros, más pistas, más mapas Todo más Quisiera crear el cuarto Vea a Bugirran Pero no sé si lo pudiera hacer Y vamos, vamos a hacer amigos Vamos a hacerlo, vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Acá Acá Solo faltan dos veces Dios, Dios Miren los cuentos de verdad Aquí se les cuenta de verdad Que vamos a ganar, amiguitos Yo les digo de verdad que vamos a ganar Vamos a ganar, amigos Vamos a ganar, amigos Faltan dos veces, Tomás Espere, sean tranquilos Impacientes Terminados de este video Por lo cual Tienen que esperar Tienen que esperar Esperar Jueguen, jueguen No se vayan a cortar de los pies Subando el video Tiene mucha diversión acá Tiene que hacerlo bien Esto es lo bien Ya, esta es la última vez Esta es la última vez Esta es la última Esta es la última Esta es la última Esta es la última vez El segundo intento ya lo completo El segundo intento ya lo completo Vamos, vamos, vamos Vamos, carrito, vamos Vamos Vamos, carrito de oro Uy, frenó Ah, no, de veras Que ya llegaron las metas Estoy acá Pero igual para coger huevito Todos tienen cerro Por eso Voy a tener errores Errores Ustedes también Si lo intentan En esta Navidad Quiero decir que Tienen muchos cotones Que frenan hartos Y que salgan con su familia Día un lindo día Tanto que Tengo una chocolatada Que puedo hacerlo Que puedo hacerlo en mi casa Pero con amigos Eso lo pasaría bien Uy, completamos Y comentamos el logro Amiguitos, amiguitos Terminó el video de ver el rojo Y comentamos el video de ver el video ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Gracias.